hola corazones buenos días o buenas tardes depende a la hora que me esté viendo acabo de terminar de grabar el vídeo de este aquí ya es muy suavecito y dije vamos a aprovechar que estoy arreglada y vamos a grabar un segundo vídeo es por eso que esté con la misma ropa y en la misma ubicación del vídeo anterior o del vídeo posterior porque en realidad no sé si este lo voy a subir antes o después que el otro no lo sé lo primero a ver que quiero comentarles que he hecho un vídeo diferente hoy día quise hacer un vídeo de compras generalmente no hago este tipo de vídeos porque hay marcas que acá en chile se encuentran y en otros lugares no entonces como comentarles hay yo tengo esto y esto otro y si ustedes no lo pueden encontrar es por eso que no hago estos vídeos pero siempre es bueno ver qué compra la otra persona siempre es bueno curiosear y decidí hacerlo lo primero que les voy a mostrar que me compré fue esto este termo lo encontré precioso el tamaño ideal y nosotros lo queremos utilizar con esposito porque cuando vamos a trabajar a la feria a veces hace mucho frío corre viento y dan ganas de tomarte algo calentito yo tengo un termo que es bastante grande entonces no no me sirve mucho pero este está ideal lo otro que me compré aprovechando que andaba en esas fueron estas dos maravillas miren y estas tacitas que le encontré maravillosa me encantó el diseño les encontré demasiado lindas ven ahí con las cosas de maquillaje y estaba también pisa y cositas ricas las dos cosas que me gustan maquillarme bueno pseudo maquillarme y comer rico estaban a un precio bastante económico estaban a 9.90 acá en el totus son de la marca casa joven y dije no éstas se van conmigo para mi colección de tacitas muy bonitas otra cosita que volvimos a repetir es esta stevia en polvo de esta marca esta ya creo que es la tercera que nosotros hemos comprado es muy buena trae esta medida miren que monona con una medida de esta alcanza perfectamente para una de esas tazas que le acabo de mostrar y yo me estaba acostumbrando bastante bien al sabor de esto porque es muy dulce por eso es que la hemos repetido ya por tercera vez muy buena recomendada otra cosita que ya esto es de cuidado personal no puedo pintarme las uñas porque con esto de las más ustedes comprenderán que no puedo hacerlo pero si de vez en cuando aplico un brillito no siempre pero generalmente cuando tengo que salir hacer alguna cosa uno quiere andar un poquitito más presentada y para que no se vean tan fea las manos aplico de esto que sepa melagran un brillo para las uñitas otra cosa que también me compré ahora es un chapstick porque estamos empezando acá el otoño comienza a ser frío y la piel en general se empieza a resecar bastante y los labios a mí se me resecan mucho entonces siempre estoy mojando y es un grave error porque en vez de ayudarme a hidratar los labios se resecan mucho más este tiene protección solar no tiene olor y tampoco tiene sabor pero es muy hidratante así que es bueno empezar a tener siempre de estos otra cosita de cuidado personal hace tiempo yo utilizaba este desodorante que es el dar go fresh me funcionaba perfecto lo compraba siempre lo repetía una y otra vez pero de un tiempo esta parte ya no me está funcionando como antes y entonces lo dejé y empecé una búsqueda por un nuevo desodorante y llegué a esto al bio 5 que es de garnier es en spray dije yo vamos a probar una fórmula diferente a ver si eso funciona pero este desodorante no me funcionó para nada para nada todavía tiene porque lo dejé de usar realmente no para mí no este tipo de desodorante no me funcionó por lo tanto yo no se los recomiendo a lo mejor a ustedes si les va a funcionar bien pero lo que es a mí nada siguiendo la búsqueda verdad porque necesitaba un desodorante no de quedarme sin desodorante llegué a éste volví nuevamente a la marca al daft clinical he escuchado muy buenas referencias acerca de él y lo compré no es un desodorante barato pero es bastante efectivo me ha gustado muchísimo la fórmula como es nuevo tal vez por eso la fórmula funciona bien tal vez con el paso del tiempo no lo haga pero mientras tanto lo está haciendo así sale como en crema ustedes van girando la parte inferior y ahí va saliendo en esas esferitas como les digo hasta el momento va funcionando muy bien vamos a ver y yo soy de las personas que le gusta guardar todas las cositas en su caja original es una manía no sé si soy la única que le pasa o alguna que también le pasa cuéntenme ya pero éste me ha funcionado muy bien bueno otra cosa a ver que compré es esto es un repuesto para rellenar mis jaboneras y encontramos este siempre utilizamos el otro uno que es de arándano con yogur y ahora encontramos este jabón líquido que es un nuevo aroma que es de arándano lima huele pero maravilloso maravilloso y que ustedes se lavan las manos y queda pero oh me encanta el olor ojalá ustedes pudiesen olerlo pero a las que les gusta como estas cositas cítricas oh es increíble este aroma este de valerina el arándano lima se los recomiendo el aroma exquisito muy bueno además de que trae alta cantidad y es económico qué otras cositas les puedo mostrar así esto ya esto no es de cuidado personal pero tengo que mostrárselo mi esposito compró este limpiador de vidrio que es bastante gigante vamos a probarlo dice soda es bastante grande es el típico limpiador de vidrio que es rociar limpiar y secar lo vamos a probar y después yo les digo a ver qué tal es bastante grande así que hay que probarlo y ahí les cuento cómo no fue con ese tremendo limpiador de vidrios y otra cosa estoy sacando así como súper de una cosa por aquí y otra cosa por allá nada en específico pero a ver esto esto de esto les voy a hablar y yo creo que me voy a extender un poquitito para contarles un poco también lo que es mi experiencia con respecto a esto como saben hace tiempo yo era de las personas que hablaba en contra del teñido de cabello siempre sigo como por la cosa más natural y si tienes cana bueno amarla y respetarlas y envejecer con dignidad pero eso como que esa política de vida esa ese sistema de vida no va con todas las personas y las mujeres sobre todo cuando ya tenemos cana ya nos empezamos a ver mayores viejas para la sociedad y somos se discrimina digamos que iba la vieja así como la gente se refiere estaba en una búsqueda de trabajo entonces necesitaba verme presentable no podía ir toda chancruda siempre llena de canas y empecé con esto de teñirme el cabello fui a un salón de belleza para que me teñiesen el pelo ya al primer la primera los primeros días estaba contenta verdad porque tú sales ahí del salón de belleza todavía en peinadita el cabello reluciente perfecto ellos te ponen una buena a mí me pusieron una marca y que en realidad yo jamás había escuchado de esa marca y como les digo salí muy contenta pero al transcurso del tiempo la primera semana desde que yo me había teñido el cabello como en el primer lavado cuando yo me lavé el pelo empezaron a aparecer estas canas estas de aquí entonces dije cómo es posible mi desencanto fue ver a ustedes comprenderá es gigantesco porque tú vas a usar una belleza pagas una cantidad de dinero que no es menor para que te hagan un buen trabajo y si yo a la semana de haberme ido a teñir las caras que es lo que yo quería cubrir me lavo el cabello y vuelven a aparecer las canas o sea dije de qué estamos hablando pagué para que me hicieran qué cosa entonces no después dije yo bueno no vamos a ser maestro y empecé con la búsqueda para hacerlo yo aquí en casa como muchas personas lo hacen y busqué una tintura yo no soy experta en esto de las tinturas entonces yo simplemente fui al supermercado empecé a buscar y la que me tincó compré así por tincada y encontré ésta que es de garnier color intensa dice coloración permanente hidratante hasta 100% de cobertura de canas color de larga duración brillo intenso perfume especial a mí me tincó por todo lo que decía la cajita y yo lo compré no tenía idea de color cómo se elige esto de los numeritos yo nada nada el color que yo elegí es el 5.3 que es un castaño claro dice dorado entonces yo no sabía yo decía cómo lo hago como elijo esta cosa llamaba con el porcito con una y te me ponía la cajita le decía dígame este color se parece a mí se parece pero dígame pero ayúdenme entonces yo andaba buscando eso y decía pero dígame dígame entonces ellos dijeron ya sí sí mamá esto sí y lo compré me hice la aplicación y yo creo que fue bastante bien hecha porque la hice exactamente el día 2 de marzo la primera aplicación que la hice yo y me duró muchísimo me volví a teñir el pelo ahora es 17 de abril y ustedes pueden ver ahí el color del cabello ven y está bastante bien entonces yo creo que lo hice bastante bien si voy a pagar quiero que lo hagan bien cierto entonces dije yo no como lo hicieron mal quiero hacerlo yo en mi casa tranquila y me ha funcionado bastante bien esta pintura el color como les digo es el 5.3 y 100% recomendada hasta el momento yo no soy experta no tengo un punto de comparación no les puedo decir entre esta y esta porque es la primera que yo he probado pero hasta el momento me ha funcionado cuéntenme cómo es su experiencia y si ustedes lo hacen en casa compartamos aventuras ya en este nuevo mundo de la tintura pero ésta me ha funcionado perfecto para cuidar el color del cabello porque tengo que cuidar el pelo verdad que esté bien hidratado aplicar los productos que corresponden estoy utilizando este champú que es de revlon el color silk para todos los castaños cabello teñido y yo creo que esto también es lo que me ha ayudado a mantener el color bastante impecable es muy bueno como les digo yo no tengo puntos de comparación recomienden a ustedes champú aconsejenme las personas que se tiñen en casa perdón y vayan guiándome en esta nueva aventura ya enseñen porque yo esto lo estoy haciendo pero hacia pura tinta yo dije pelo teñido necesito champú especial y estoy utilizando este de un relo este ya el segundo que he utilizado me ha funcionado bastante bien y como les digo tal vez esto es lo que hace prolongar el color porque a medida que uno se va lavando el color se va diluyendo entonces va quedando más expuesto pero con esto me ha funcionado muy bien bueno creo que ya he terminado como con ese tipo de cosas vamos a pasar a algo de ropa que me compré no son grandes cosas pero me compré este chalequito que es así es es como para ahora el tiempo que todavía hace frío hace calor no estamos como también ven ahí como una manita tres cuartos es delgadito y es muy largo me encantó lo vi dije yo ya una cosa simpática me lo cumplí otra cosita ya está empezando verdad los días más frescos también estos calcetines eran tres padres lo compré esto en los chinos son bastante económicos el otro ya está en la lavadora pero bonito me gustaron el color bien y esto lo compré en los chinos como les digo no es la mejor calidad pero salva otra cosita fue esta blusa es larga la parte de atrás es más larga y está es delgada trae ese diseño miren y esta la compré hace bastante tiempo no la he utilizado la compré cuando estaba pensando en buscarme un trabajo entonces yo dije debo ir presentable tengo que ir bien a mononada y decidí comprarla pero después con esto del emprendimiento me quedé en la casa y no he tenido oportunidad de utilizarla no puedo estar haciendo las masas y trabajando ahí en la feria verdad tan tan así pipirinais pero ya voy a tener la oportunidad de utilizarla esta se puede utilizar así formal o con unos jeans una chaqueta encima una chalequita y esta ideal y está bastante bonita me costó esta creo que me costó 10 mil pesos y bastante bonita ya vamos a buscar la oportunidad de utilizar para acompañar esa blusa también me compré estos pantalones porque tenía que ir bien vestida cierto no no podía ir así toda aceita son unos pantalones negros básicos ven ahí miren lo acabo de sacar y ya tengo pelusa de gato encima que saben gato blanco ropa negra no es buena combinación es un pantalón básico como les digo es así simple no es pitillo yo diría que es un semi pitillo por el ancho de cintura a ver déjenme buscar la parte del frente y la parte de atrás donde estás pantalón simple con un bolsillo así tipo ojal la parte delante también muy simple aquí trae bolsillos y desde la marca marca marquis y es en talla 44 ahí descubrieron el gran secreto de mi vida que es la talla de pantalón pero bastante bonito esto me costaron 20 mil pesos cuando los compré son como les digo pantalones formales básicos como ven no han sido grandes compras pero han sido cositas bastante útiles que hacen falta y necesitaba ropita formal y ni siquiera lo he usado ni siquiera lo he usado todavía lo tengo puesto aquí en la bolsa pero ya voy a tener la oportunidad lo malo es que ropa negra gatitos blancos no hay buena combinación voy a comprar una de esos cepillos de eso aquí para pasarle la ropa así para sacar los pelitos y con eso vamos a quedar impecables bueno es todo lo que tengo que mostrarles por el momento espero que les haya gustado el vídeo y no se les haya hecho muy latero muy aburrido y si les gusta este tipo de vídeo díganmelo abajo en los comentarios díganme si julia nos gustan estos vídeos y entretenido o no julia y hasta aquí no más llegamos con estos vídeos siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas y espero en esta oportunidad seguir adelante con los vídeos y no a tenerlas tanto tiempo abandonadas no es mi intención lo que pasa que con todo lo que estamos haciendo con esposito no me queda mucho tiempo para grabar hoy día aproveché este día excepcional porque como ya tenía bastante adelantado entonces era como la oportunidad y es por eso que grabé estos dos vídeos seguiditos un beso gigantesco muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo un beso bye corazones